Y como esto está todo vacío, pues entonces se escucha mucho más sobre todo el eco. ¿Usted es este, que era una fábrica de cepillos? Este es el antiguo fuente de cepillos. Y claro, el día de hoy ahora viene aquí a... Sí, pues las notas, el de este tenía que se cerrará y ya se lo golpearon. ¿Esto me hacen ahí donde está? Y es que está antiguamente en una fábrica de cepillos. Fui cerca de Santiago de Compostela y concretamente en Cacheiras, que es donde me encuentro ahora, se encuentra esta maravillosa fábrica. Y ahora ya me dispongo a acceder al interior de la fábrica y vamos a ver lo que nos encontramos. Y bien, esta es la entrada. Bueno, uno de los accesos para entrar al interior. Y lo que podemos ver a simple vista, pues es que está lleno de grafitis. Como os comentaba antes, pues esta fábrica ahora, a día de hoy, pues se encuentra abandonada. Y hoy en día es un lugar, pues, donde los grafiteros vienen a mostrar su arte. Y la verdad es que hay figuras impresionantes, como la que estoy viendo ahora, que es digna de ver. Mira, aquí podemos ver esta figura, que mira, es un mural que debe tener unos 6 metros de altura. Y toda la fábrica, pues, ahí está el techo. Y esta es una de las partes, porque luego sigue, que ya lo descubriré. Y vamos a adentrarnos un poco más para adentro. Mira aquí otra figura. La verdad es que los grafitis están muy bien logrados. Y son muy bonitos de verlos. Y mirad, como esta fábrica, en una fábrica de escobas, a día de hoy, pues mira, se puede leer ahí, que pone escobas la concha, caja de 12 unidades. En el otro lado, pone escobas clásico, otras 12 unidades. Y aún se conserva a día de hoy. Y esto es grandísimo, esta nave. Y aún queda otra por visitar. Se está escuchando ahí como unos gatos que van por arriba. Mira, hay más anuncios de cajas de escobas. Escobas Muriana, caja de 28 unidades. Escobas Benidor. Seguimos accediendo más para adentro de la nave, a ver qué nos podemos encontrar. Es que esto es inmenso. Porque si os fijáis a mirar a dónde llega, yo entré por la zona de allí. Y aún estoy aquí, y no estoy ni a mitad de camino. Más grafitis. Es que esto tiene mucho trabajo. Aparte, no son grafitis mal hechos. Por ejemplo, este tiene un arte que es digno de ver. Igual, a la joya de la corona se la lleva este grafiti. Mirad qué preciosidad. Y luego aquí parece el acceso a unas catacumbas del interior. No sé qué hay. Más fábrica. Y ahora me dispongo a salir por donde entré, por la zona de ahí. Y voy a explorar la otra fábrica. Y es la otra zona que voy a explorar. Esta es la que entré. Y luego queda la otra que se encuentra ahí. Vamos a entrar a la segunda zona, que es esta de aquí. Accedemos al interior. Y es básicamente como la primera. Y ahora estoy escuchando ruidos. Y son sobre todo animales. Se oyen gallos, gatos y aves. Todo esto está deteriorado. Mira, podéis escuchar. Aquí hay un gato o un pájaro. Y aquí toda la zona está llena de musgo. Porque la naturaleza se le echa encima. Ahora acabo de escuchar un ruido allí. Es que la explicación es que se suben los gatos por la parte superior de la fábrica. Y como hace ruido, pues... Y es que según lo que tengo visto en algún blog, aquí cuando llueve, pues petardea muchísimo. Por eso ahora mismo, como están los gatos, no sé si los estáis escuchando. Pues por arriba se escucha un montón. Y como esto está todo vacío, pues entonces se escucha mucho más sobre todo el eco. Y otra de las zonas. Y a simple vista, bueno, tenía más encanto la otra. La otra zona. Que esta es mucho más abierta. Pero bueno, las pintadas aún persisten. Y mirad este. Qué bonito dibujo. Ahí con un especial de Halloween. Me dirijo a la entrada y ya os explico ahora un poco más acerca de este lugar. Y por aquí, en la parte de la entrada, pues también hay acceso a... No sé, parece un garaje o algo así. Y también, como no, con sus perspectivas pintadas. Y muy cerca de Santiago de Compostela y concretamente en Cacheiras, que es donde me encuentro ahora, se encuentra esta maravillosa fábrica. Y que a día de hoy, pues se encuentra completamente abandonada. Ya que a día de hoy, pues podía ser una localización para grabar la serie de Walking Dead. Está completamente vacía, a no ser por los escombros, los sprays de pintura y la maleza. Y es que todo esto, pues aparte de que hubo aquí un incendio en esta fábrica y la naturaleza, pues a día de hoy lo podemos ver así. Hay ventanas rotas, incluso pues algunos árboles metiéndose por el interior del edificio. Y es que este complejo es muy bonito porque una vez que fue abandonado y era la antigua fábrica de cepillos, pues a día de hoy, pues está lleno de pintadas y la verdad es que es un arte callejero que merece venir a ver. Porque ya que toda la finca está abierta y es accesible y conviene visitarla. Ya que es el encanto que tienen, pues los lugares abandonados. Yo me despido y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.